Hola, cuando falta aproximadamente un año para el final de la legislatura, vale la pena analizar lo que han dado de sí tanto el gobierno de Pedro Sánchez como los principales partidos, qué pueden hacer los socios del gobierno y la oposición hasta las elecciones, qué posibles coaliciones de gobierno podrían darse, qué puede pasar con el PSOE si no renueva el gobierno y por qué sigue constando tanto que gobiernos del PP y del PSOE apliquen políticas reformistas. Para analizar todo esto contamos hoy con Ignacio Varela, uno de los especialistas más reconocidos de España. Ignacio es analista y consultor político y estudió Derecho en la Universidad de Madrid. En 1974 ingresó en el PSOE y en 1978 se incorporó a su equipo electoral. Tras la victoria de Felipe González en 1982, trabajó 11 años en la Moncloa como subdirector del gabinete de la presidencia del gobierno. Ignacio ha tenido un papel destacado en el diseño de las estrategias políticas y en las campañas electorales del PSOE durante 35 años y también ha trabajado en campañas presidenciales fuera de España. Colabora regularmente en El Confidencial y en Onda Cero y su último libro recién publicado es Por el cambio 1972-1982, como Felipe González refundó el PSOE y lo llevó al poder. El cuestionario sobre el programa en mi web pacobeltran.com sigue abierto. Aprecio mucho vuestras sugerencias e ideas y por los números que proponéis y los comentarios que me ofrecéis creo que tengo la mejor audiencia del mundo. Aparte del cuestionario, por favor, seguid suscribiéndoos al programa en YouTube, en vuestras apps de podcast y en mi web y seguid dejando comentarios en todos estos sitios. También quiero recordaros que en pacobeltran.com tenéis mucho material adicional sobre cada episodio del programa contenidos, referencias y enlaces, así que echadle un vistazo. Ahora os dejo con Ignacio Varela. Nos queda un poquito más de un año hasta las próximas elecciones, ¿no? Tendría que ser en otoño, a finales de otoño, ¿no? El 23. Bien, ¿tú te atreverías, sacando un poco la bola de cristal, a vaticinar qué pueden hacer los principales partidos de aquí hasta entonces? Por ejemplo, me refiero a cosas como, Archie comentado, que la coalición de gobierno se puede, o se escenificará una ruptura, unos muestres antes de las elecciones, para que cada uno muestre un perfil propio, bla, 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 etcétera. Este tipo de cosas. ¿Qué podría o qué deberían? Más bien que podrían, ¿no? Hacer y el deber, ¿no? Sí. Claro, no, es que son dos historias distintas. A ver, yo... Llévalo por donde quieras, Ignacio. Yo me temo que el Partido Socialista, o no me temo, pienso que el Partido Socialista, mientras siga con su actual jefatura nacional y con su actual política de alianzas, en la coyuntura actual española, tiene poco que hacer. Entonces, que esto de ir cambiando piezas, cambiando ministros, tomando paquetes, eso es típico. Otro día recordaba que entre 2009 y 2011, Zapatero presentó 15 paquetes de medidas consecutivos y cambió 18 ministros. Es decir, bueno, creo que esta vez tiene un problema complicado para despegar. El Partido Popular, lo único que tiene que hacer es consolidarse como una alternativa confiable, para lo cual, pues, le ha venido bien el cambio, porque el problema de Casado, de Pablo Casado, es que la gente no termina nunca de confiar en él como alternativa viable y confiable y deseable, y no hacer tonterías y no meterse en líos. Ciudadanos ha dejado de existir. A mí, es cadáver. Y podemos... El problema es que, si la economía evoluciona tal como parece que va a evolucionar durante el otoño, es posible que el gobierno español se vea forzado, por las circunstancias o por Europa, a tomar medidas que sean incompatibles con el sostenimiento de la coalición. Es decir, que hagan reventar el Consejo de Ministros desde dentro. Se puede hacer una voladura incontrolada o una voladura controlada. A mí me parece... Dentro de Podemos, los dos podemos, porque ahora tenemos un gobierno tripartito, pero a mí me parece que, por puro sentido táctico, es difícil pensar que esta gente esté dispuesta a acompañar sumisamente a Pedro Sánchez hasta la tumba. En algún momento es probable, no lo sé, puede ocurrir cualquier cosa, hasta que convoquen elecciones el mes que viene. Pero, si se cumple el calendario, es probable que haya alguna especie de divorcio pactado que no impida una recomposición de la alianza si, posteriormente, los resultados electorales lo permitieran. Digamos que este gobierno no tiene muchas palancas que tocar, que maniobrar para mejorar la economía. Hay una que sí podría haber sido, y digo podría, no que puede, porque no creo que ya lo pueda ser, que podría haber sido muy importante, que es la cuestión de los fondos europeos. Entonces, uno parece que esto ya hemos dejado de hablar de estas cosas, pero vamos a ver, la ejecución de ese dineral que venía de Europa, digamos, está a un nivel bajísimo. España es un país que tradicionalmente ejecuta muy mal los fondos que vienen de Europa, pero con esto ya ha batido récords, nos estamos menos en cifras de un dígito, de distribución de fondos, etcétera, de ejecución, lo que se llama. Entonces, ¿esto por qué narices es? Es porque la incompetencia es gigantesca, quiere decir que no tenemos esta forma de actuar entre las diversas administraciones y entre las administraciones y el sector privado para poder ejecutar los fondos, o es una cuestión de burocracia, etcétera. Y si lo es, todo esto se sabía. Es decir, un gobierno sabe cuál es la capacidad institucional que tiene de ejecutar fondos europeos, que esto no es una cosa nueva. Entonces, ¿ellos creían, el gobierno me refiero, que la simple concesión, aquella batalla política, digamos, ganar esa batalla política del Consejo, ya bastaba para aumentar el respaldo al gobierno? Quiero decir, ¿y no se trataba de una ejecución real? Bueno, primero yo creo que se exageró muchísimo las propiedades terapéuticas de los fondos europeos, en su momento, las propiedades curativas. Parecía que es que aquí iba a caer, en fin, nos iba a salir el dinero por las orejas. No es verdad, los fondos europeos es un esfuerzo que hace la Unión Europea, que nos ha endeudado a todos, para varias generaciones, y que además habrá que devolver. Por lo tanto, yo creo que se mitificó absolutamente. Dicho esto, España ha tenido históricamente una dificultad crónica para ejecutar las ayudas europeas. Ya antes de la pandemia, los funcionarios de la Comisión Europea, los altos funcionarios, se quejaban de que España, en los últimos años, no había sido nunca capaz de ejecutar, estoy hablando de los últimos años, no del periodo de los famosos fondos de cohesión y fondos estructurales de los tiempos de Felipe González, que era otra cosa. No había sido capaz de ejecutar nunca más del 40% de la Comisión Europea. Yo creo que tiene mucho que ver, y además lo has señalado tú en tu respuesta, con un problema crónico de la administración española. La administración es una de las cosas, la organización administrativa del Estado, por las cuales la transición no ha terminado de pasar. Es decir, heredamos el aparato, la lógica del aparato franquista, y por ahí seguimos funcionando. ¿Qué es lo que le pasa a la administración española? Que es, perdona por la voz, que es perfectamente capaz de gestionar todo aquello que depende exclusivamente de sí mismo, es decir, es perfectamente capaz de coger, de desarrollar un proyecto, dotarlo presupuestariamente si es que tiene presupuesto para ello, ejecutarlo, tal, tal, dentro de sus posibilidades, y es perfectamente incapaz de hacer lo mismo en el momento en que tiene que trabajar con agentes externos. En el momento en que tiene que asentarse con empresarios, con industrias, con organizaciones no buenas, ¿por qué? Porque la lógica de la administración española es la autosuficiencia en la acción. Entonces, en el momento en que tiene, y todos los fondos europeos, todos, prácticamente todos, para los fines, para los que se han entregado, porque son fondos finalistas, no son fondos para gastarse usted en lo que le dé la gana, pasan necesariamente por un alto grado de relación entre el sector público y el sector privado. Y ahí es donde el mecanismo se paraliza. Le ha pasado siempre a esta administración, y le ha pasado más a esta, porque, además, desde el inicio, se planificó un uso absolutamente clientelar de los fondos del Estado. ¿Recuerda cuando se montó aquella oficina en Moncloa y tal? Sí, sí. No iba en redondo, no sé qué, y tal. Sí, el único país europeo que no tenía una oficina independiente contra los fondos humanos. Bueno, tú puedes tener una oficina independiente, o, en su defecto, como segunda opción, pues hay una cosa que se llama Ministerio de Economía, ¿no? Sí, sí, no, sí, se entiende la ironía. Esto de montar una oficina política para repartir los fondos y tal, pues apestaba a lo que apestaba. Entonces, yo creo que esas son las dos razones. Pero lo que no entiendo, perdona, Ignacio, que te interrumpa, es que todo esto, que ya lo sabíamos cuando se estaba incluso negociando, ¿vale? O sea, no hay nada que de lo que estemos hablando aquí que sea, que hayamos descubierto la rueda, ¿vale? Todo esto que ya se sabía, quiero decir, ya sabes que esto te va a llevar... No hace falta tener, a ver, demasiadas luces para saber que esto te llevará a esta no ejecución. Si es que esto ya se sabía. Ni siquiera eras agorero cuando decías, esto no se va a ejecutar. Yo he escrito sobre esto y he publicado que esto no se iba a ejecutar. Y tampoco era nada muy claro y evidente aquello, ¿no? Bien, entonces, pero es que esto lleva... La no ejecución significa que la principal palanca económica, digamos, de inyección de fondos, porque el gobierno... A ver, España como país está endeudadísimo, ¿no? Entonces, no tiene esa flexibilidad presupuestaria. No la tiene, ¿no? Entonces, era una forma de inyectar una cierta flexibilidad, que tú mismo te estás cargando la única palanca que te va a permitir una cierta inversión, ¿no? Una inversión pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? La sigo sin entender. ¿Propaganda? Sí. Efectivamente, es que este es un gobierno... A ver, este es un gobierno... Lo que estamos viviendo en estos momentos es un choque frontal insoluble entre la agenda del país y la naturaleza intrínseca del instrumento político que tienes para cumplir esta agenda. Es decir, mire usted, este es un gobierno genéticamente programado para gastar. Y para gastar propagandísticamente. Está diseñado para eso. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque, claro, aquí están los fondos. Están disponibles. Lo que tiene que usted hacer es... Claro, no están disponibles para gastar a su libre albedrío. Cierto, cierto. Están disponibles para gastar en determinadas cosas. Y son esas determinadas cosas donde este aparato administrativo, y esto no es culpa de este gobierno, salvo que este gobierno lo único que ha hecho ha sido agravar el problema en vez de solucionarlo, no es compatible con una organización administrativa como la española. Y no es compatible... Bueno, luego además es que tienes una cosa que se llama el estado de las autonomías, en la cual o el mecanismo cooperativo federal, para entendernos, funciona de manera muy engrasada o de tropiezas con la propia configuración del estado descentralizado. ¿Cuál es el problema? Que aquí hemos hecho, como le gusta decir a Felipe González, más que una descentralización del poder, hemos hecho una centrifugación del poder. Entonces, tenemos la centrifugación del poder y no tenemos los instrumentos de cohesión, de cooperación y tal, que engrasan un auténtico estado federal como puede ser Alemania, por ejemplo. O cualquier otro. Entonces, todo eso hace que cuando tienes que ser extraordinariamente rápido, eficiente, ágil, flexible en la toma de decisiones y en la ejecución de los planes, pues una administración como la española se empantana. Se empantana sistemáticamente. Y si encima te propones una operación puramente propagandístico, clientelar, bueno, pues entonces mucho peor, claro. O sea, yo es que creo, tú lo has dicho, lo de la agencia independiente, yo creo que era obligatorio haber montado una mesa o un organismo donde estuviera presente la administración central del estado, las administraciones territoriales y el sector, la economía real. El sector privado. Las empresas, el sector privado en sus distintos niveles y que ese fuera el organismo que con agilidad, con presteza, con flexibilidad, tuviera capacidad. Ahora, es que no existe tampoco el instrumento normativo para que eso sea así. A pesar de los cambios que hicieron, sí, sí, desde luego. Pero, ¿tú crees que esto va a pasar, esto específicamente, va a pasar factura, toda esta incompetencia va a pasar factura al gobierno electoral? Sí, mira, vamos a ver, yo a veces sorprendo a la gente con esta agilización. En España ha habido 15 elecciones generales desde que empezó la democracia. Yo solo recuerdo una, que fue la de 2011, cuyo resultado se pueda achacar principalmente, siempre hay muchas más razones, pero, en fin, como primer factor del resultado electoral, a la economía. Cuando aquello de es la economía estúpido, bueno, pues esto en España, si tú te tomas todas las elecciones generales que hemos celebrado desde entonces, siempre encuentras algo que ha pesado más en el ánimo de los votantes que la economía. Salvo en las elecciones de 2011, clarísimamente, fue la economía, la crisis, el fracaso de Zapatero ante la crisis, y la necesidad de buscar una alternativa, lo que prevalece. Bueno, yo creo que esta va a ser la segunda ocasión. Yo creo que esta va a ser la segunda ocasión que estas elecciones se van a resolver en el territorio de la economía, específicamente en el territorio de la inflación. Y el problema es que tú diseñas lo que es, en fin, yo no soy economista, ¿no? Pero, en fin, me leí el Samuelson en su día, ¿no? Y algunas cosas más así. Entonces, tú diseñas lo que es el prototipo de una política inflacionaria que necesariamente es una política restrictiva, porque de lo que se trata es de sacar dinero de la circulación para que el valor del dinero recupere su... para que el dinero recupere su valor, y por tanto, digamos, introducir elementos recesivos en la economía, enfriarla, para tal... Bueno, y esto, imagínate a este gobierno haciendo semejante cosa. Imagínate a este gobierno intentando restablecer la ortodoxia fiscal, reducir la deuda, reducir el déficit, implantando, como es obligatorio implantar ante una espiral inflacionista, medidas de contención salarial. ¿Es que salta por los aires el Consejo de Ministros al día siguiente? Por lo tanto, en ese sentido, te decía yo que hay un choque entre lo que objetivamente es la gente del país y lo que subjetivamente este instrumento político que tenemos, este gobierno, puede o está en condiciones de hacer. Y eso es lo que van a resolver los ciudadanos, porque en estos momentos lo que no se sabe muy bien cuando hay una crisis económica de esta naturaleza es que predomina más en la opinión pública, si la indignación o el miedo. En 2015 prevaleció la indignación y por eso hoy no podemos y por eso pasó lo que pasó. Yo tengo la sensación de que en estos momentos prevalece el miedo sobre la indignación. Es literalmente de libro, ¿no? Lo que está pasando, tienes por un lado un gobierno que en las palancas que tiene, que no las tiene todas, quiero decir, el hecho de estar en una unión monetaria hace que una parte de la gestión económica ya no la tengas, esté centralizada en el Banco Central Europeo, por ejemplo, ¿no? Pero es que se ha juntado todo, todo arremando la misma dirección, tenía un cierto sentido que hubiera una política expansiva del Banco Central Europeo hasta ahora, porque ahora anda un giro y va a ser al contrario, ¿vale? Para el cual España no está preparada para esto, pero esto ya se sabía que iba a pasar, ¿no? Ante la inflación, el único mandato que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, ni siquiera tiene un mandato como la Reserva Federal de tener un determinado nivel de la economía, ¿no? Que esté en un nivel de crecimiento y todo esto, sino simplemente controlar la inflación. Ante eso, digamos, ha cortado el chorro que llevaba desde, digamos, desde antes de la pandemia, vamos. Bien, eso por un lado, es inflacionario. Lo que ha hecho el gobierno, desde luego, es totalmente inflacionario. Quiero decir, todos los gastos que ha podido sacar adelante los ha sacado, restricciones ninguna, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, además, tenemos una crisis de oferta. También que es una cuestión históricamente muy que los alimentos, la energía, etcétera, todo esto pesa mucho en la inflación para todos los países. Pero quiero decir, es que una parte sí que es cierto que viene de una determinada coyuntura o que viene de fuera, pero otra parte muy importante son decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con eso. Ahora, por donde yo iba era lo de... Esto es lo que parece aquello de Al Capone, ¿no? Que no lo pillaron por los asesinatos, sino por la evasión de impuestos, ¿no? Entonces, donde yo iba era esto, ¿no? Va a caer el gobierno por la cuestión de la inflación y no, ahora hablaremos más de esto, por las barrabasadas contra el Estado de Derecho. Quiero decir, es un poco... Quiero decir, bajar... A ver, simplificarlo, ¿eh? Estoy sobresimplificando. Pero el votante español se mueve por cuando le toca en el bolsillo, pero no con llevarse por delante todo tipo de usos democráticos, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Sí, el votante español, como todos los votantes, se mueve por todo en distintas dosis. Es decir, a ver, la decisión de voto, que es una cosa muy compleja que yo he estudiado durante muchos años por obligación profesional, es un plato que tiene muchos ingredientes. ¿Cuál es el problema? Que el peso de cada ingrediente en el plato cambia en cada ocasión. Es decir, no hay una receta para la decisión electoral. La misma receta que sirve en 2019 ya no sirve en 2023. A lo mejor los ingredientes son los mismos, pero tienes que cambiar el peso. Entonces, bueno, es un proceso acumulativo. Yo creo que el gobierno tiene un problema objetivo y es que se encuentra ante una situación económica con efectos sociales dramáticos que afectan fundamentalmente a su base electoral, porque la inflación castiga fundamentalmente a los sectores que tradicionalmente votan a la izquierda. Claro, los castiga mucho más que a los sectores más acomodados. Entonces, luego si quieres hablaremos algo sobre la composición social de los electorados. En fin, por una parte tiene eso y por otra parte tiene una crisis de confianza progresiva que se ha ido gestando durante todo el mandato de Pedro Sánchez y que está completamente focalizado en la persona del presidente del gobierno. Es decir, que no es el gobierno. Y eso se ha hecho, primero, mediante una estrategia de alianzas que es repugnante para una buena parte del electorado socialista tradicional y de los propios dirigentes del Partido Socialista, aunque hayan sido anestesiados y sometidos a silencio. Por tanto, que es contracultural para el electorado socialista y, bueno, pues por todo lo que tú has dicho. Por una sucesión sistemática de falsedades, engaños, mentiras y, por supuesto, por tratar a patadas el Estado de Derecho hasta el punto de que yo creo que el nivel de deterioro que la ortodoxia constitucional ha sufrido en estos cuatro años no tiene parándolo. Y no sé si tendrá remedio. O sea, todavía hoy encuentran tertulias y tal, teniendo que decir, el otro día tuve que decirme una tertulia, oye, es que el Estado de Derecho es más importante que la hora a la que cierren los escaparates, por favor. Todos los presidentes de la democracia española, todos ellos, desde Adolfo Suárez, en su relación con la opinión pública, han tenido un punto de quiebra irreversible de la confianza de la opinión pública y de su propio electorado hacia ellos. Todos han tenido ese punto que casi casi se puede situar en un día concreto, aunque es el producto de un proceso acumulativo y multifactorial. Bueno, pues Adolfo Suárez, curiosamente, fue cuando ya se había ido, que fue el 23. En el caso de Felipe González, pues fue, se llama Roldán. Bueno, aquello, cuando decía Joaquín Leguina, con gracia, cuando el jefe de los guardias se fue con el dinero y al jefe del dinero se lo vio entre dos guardias, ¿no? Aquella frase. Aquel día se acabó. O sea, ese fue el corte. En el caso de José María Aznar fue la guerra de Irak, claramente. En el caso de Zapatero fue aquella sesión parlamentaria del 10 de mayo de 2010, donde ardió todas las banderas y tal, a partir de ese momento. Y en el caso de Mariano Rajoy, yo creo que fue claramente el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, donde los propios votantes del Partido Popular dijeron que este señor no sirve para esto, adiós. Entonces, ¿ha sobrepasado, Pedro Sánchez, ese punto? Porque cuando sobrepasas ese punto, ya da igual lo que hagas. Ya da exactamente igual. Todo lo que hagas son manotazos de ahogado. Por eso te decía, mira, un gobierno que sabe qué rumbo toma y que está en buena posición, toma decisiones de gobierno. Un gobierno que está perdido y extraviado y desesperado presenta paquetes de medidas, uno detrás del otro. Y cambia ministros a la desesperada. Pero si es que el problema no es el problema, amigo, es que la gente ha dejado de creer en ti. Es como los divorcios, ¿sabes? O sea, cuando se produce ese momento de decir hasta aquí hemos llegado con este individuo, pues es que eso es irreversible. Yo no sabría asegurar si hemos llegado a ese punto, pero hay muchos síntomas de que hemos llegado a ese punto. Entonces, esto que decía esta mujer de Podemos, del Ministerio de Igualdad sobre la diarrea, diarrea legislativa, se puede aplicar en general a todo el gobierno. Quiero decir que parece más eso lo que tú llamas los manodatos de ahogado, ¿no? Quiero decir, hemos pasado ya ese punto, porque parece que está implícito en lo que estás contando. Sí, sí, sí. Hemos llegado al punto en donde entras en un activismo desenfrenado tratando de... Bueno, hay otro síntoma que es inequívoco y es cuando se empieza a decir lo de que esto es un problema de comunicación. Es que lo hacemos bien, pero comunicamos mal. Un clásico, un clásico, sí. Que presenta paquetes de medidas uno detrás de otro. Que cambia ministros, como van a cambiar en septiembre, o piezas, que cambian las piezas, los peones en el tablero a lo loco, ¿no? Ahora resulta que es que porque pongo de jefe de gabinete en Moncloa fulanito y no sé qué y ahora vuelve el segundo de Iván Redondo y tal, eso va a hacer que los mercados internacionales pues se vuelquen a invertir en España y tal. Y empiezan a decir que todo el problema que tiene el gobierno es un problema de comunicación. Con esos tres síntomas puedes empezar a rezar el responso por el seguro. Es que lo que puede haber es una quiebra irreversible de la confianza. ¿Qué se necesita? Se necesita que enfrente a ella una alternativa creíble. Vamos entonces a lo que está enfrente. Parece que todas las encuestas hasta ahora, vamos a ver qué pasa el resto del año, el resto de legislatura, ¿no? Apuntan a un cambio de ciclo y a un cambio de gobierno posible donde estaría el Partido Popular. Una coalición entre Partido Popular y Vox parece lo más probable. De nuevo, tal como están las encuestas y quizá las únicas discrepancias es qué peso tendría cada uno de estos partidos, ¿no? Bien, entonces aquí te quería hacer dos preguntas, ¿no? Primero, este miedo, este fantoche agitado sin parar por la izquierda y los nacionalistas también, ¿no? A esta coalición, posible coalición de gobierno o este gobierno de dos, de coalición del PP y Vox, ¿no? Si hay miedo a esto, ¿no? Pero miedo no, no hablo de la clase política, digo entre los ciudadanos, ¿no? Entre los votantes, ¿no? O sea, hasta qué punto es realidad y no fantoche. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Otra cuestión sería si este miedo real, por lo menos en una parte de los ciudadanos, ¿cómo pueden instrumentalizar este miedo esos partidos en caso de que esa coalición llegue al gobierno? Quiero decir, ¿vamos a estar viendo algaradas en las calles a todas horas? ¿Qué es lo que los partidos de izquierda continuamente protestan? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Asedios incluso a, yo qué sé, a Moncla, me lo estoy inventando, ¿no? Pero ya ves por dónde voy, ¿no? Y lo último, ¿cómo podría ser, también es un poquito bola de cristal, pero bueno, ¿cómo podría ser, qué estilo de gobierno, qué medidas podría tomar un gobierno de coalición entre PP y Vox? ¿Sería más como el de ciertas comunidades autónomas o más bien un tipo Orbán o más bien tipo la coalición de derechas a la italiana, que parece que vuelve? No sé, ¿cómo lo verías? Bueno, vamos a ver. Primero, no vemos por supuestas las cosas. Con las cifras actuales, todo parece indicar que lo único que sumaría como alternativa a la coalición actual, o sea, yo a veces he escrito como la alternativa a Frankenstein es Godzilla, ¿no? Sería cambiar un Frankenstein por un Godzilla, es una coalición de gobierno entre PP y Vox. Vamos a esperar. Si de verdad queda un año, por medio tiene que haber unas elecciones municipales y autonómicas que a esas no se les puede cambiar la fecha y que tal como se presentan puede ser una auténtica catástrofe para el Partido Socialista porque pueden caer los gobiernos socialistas como los chinos, que es, yo creo, un elemento determinante en la decisión que finalmente tomé Pedro Sánchez sobre el calendario sobre el calendario electoral. Al margen de que él está obsesionado con que lo que lo va a salvar es la presidencia europea. No se conoce el precedente de que la presidencia europea haya salvado o dejado de salvar a ningún gobierno porque es un elemento por una mente. Pero bueno, volvemos a tu cuestión. Por tanto, vamos a ver cuál es la relación de fuerzas. Yo lo único que sé es que en estos momentos hay 11 millones de personas y te digo 11 millones porque es el tope de lo que la derecha puede obtener en unas elecciones de alta participación. No hay más. Hay 11 millones de personas que están buscando desesperadamente cómo desalojar a Pedro Sánchez de la Montló. Y quien le ofrezca la fórmula más eficaz para hacer eso y se lo crean va a tener un efecto arrastre extraordinario. Porque el objetivo prioritario de esos 11 millones de personas, es decir, de ese bloque social que está por la derecha buscando desalojar prioritariamente a Pedro Sánchez de la Montló va a si se cree realmente que hay un alto fue lo que pasó en 2011. Es decir, en 2011 el Partido Socialista le pasó dos millones de votos, dos millones y medio de votos al Partido Popular. Esos dos millones y medio de personas se habían hecho de derechas, no, no es una mutación ideológica. Sí, ahí se iba yo, si incluías en ese bloque incluías estos votantes que normalmente te votan al Partido Socialista o solo los que tradicionalmente votan al PP, etc. Yo lo que digo es que potencialmente la derecha, o sea, Mariano Rajoy en aquellas elecciones que marcó el récord histórico del PP tuvo 10 millones 800 mil votos. Por tanto, un partido, una coalición, la derecha en España en unas elecciones de alta participación puede llegar a colectar 11 millones de personas entre los que son ideológicamente de derechas o los que sencillamente pues se mueven, te digo, aquellos 2 millones y medio de personas en los estudios cualitativos lo que te decían es, no, mire usted, tenemos un problema muy grande, el señor que está no es capaz de resolverlo, hay que darle una oportunidad al otro señor, que es un argumento si quieres hasta prepolítico. Es como, pues mire usted, estoy muy enfermo, el doctor Zapatero no me lo cura, pues a ver si me lo cura el doctor Rajoy. No me lo planteo ideológicamente, digamos que son razonamientos tan simples como eso, porque yo, luego hablamos de eso, nunca he creído en el voto estratégico. Dicho eso, el miedo a Vox, el miedo a Vox no ha sido tal, el miedo a Vox ha sido sencillamente un instrumento táctico de libro para debilitar al Partido Popular, igual que Rajoy se dedicó sistemáticamente a potenciar el protagonismo de Podemos para debilitar al Partido Socialista en su día, pues Pedro Sánchez, este gobierno, se ha dedicado sistemáticamente a favorecer todos los medios y a potenciar a Vox para debilitar al Partido Socialista. Es aquello del adversario de referencia, cuando tú tomas a otro como adversario de referencia, no hay ningún voto que, prácticamente ningún voto que se esté jugando entre el PSOE y Vox, cuando el PSOE ataca a Vox no es por ganar votos, es por restárselos al otro. Bueno, ese ha sido un instrumento que ya en Andalucía se ha demostrado que no funciona y ahora tienen otra cosa que hacer. ¿Cómo puede funcionar un gobierno del PP y Vox? Pues malamente. Malamente porque estaríamos ante un escenario de polarización invertida y tenemos un pequeño problema, bendito problema, pero problema al fin y al cabo y es que los señores que se inventaron la Constitución diseñaron un entramado de mecanismos de funcionamiento del Estado democrático de tal manera que es absolutamente imposible tocar nada sustancial o emprender ninguna clase de reforma estructural en el país si no activas alguna clase de mecanismos de cooperación y concertación transversal. No estoy hablando de gobiernos de gran coalición que tampoco habría por qué descartarlos como nos han enseñado los animales. En el momento en que tú cortas todos los mecanismos de cooperación transversal en la política española, sencillamente el país se para, el Estado se para. Tenemos, te podemos, te podría hacer ahora de memoria un listado de 10, 12 o 15 reformas estructurales empezando por la reforma de la Constitución que son absolutamente imprescindibles y que llevamos como mínimo dos lustros sin ser capaces de meterles mano por este problema. Por tanto, yo, un gobierno, me da igual el número de diputados que tenga, me da igual cuál sea la fuerza relativa dentro de ese gobierno del PP y de Vox y tal, incluso me daría igual a estos efectos si Feijó consiguiera dejar a Vox fuera del gobierno porque tuviera 160 diputados o una cosa que no está hoy en los números, pero bueno. Si no se restablece alguna clase de mecanismo de cooperación, concertación política transversal por arriba y lealtad constitucional en la relación con los poderes territoriales, el mecanismo de las decisiones, de las grandes decisiones en España se paraliza porque es que los señores que escribieron la Constitución lo hicieron con esa voluntad, en el fondo lo hicieron con la voluntad de perpetuar de alguna manera el espíritu de la transición, probablemente porque estaban muy traumatizados con la historia española anterior del siglo XIX sobre todo y de principios del XX y estaban dispuestos a que no se repitiera el experimento. Por tanto, desde que entras en la lógica del bibloquismo, la lógica del bibloquismo te conduce necesariamente a la paralización de todo lo que es necesario hacer en el país, de todo lo sustancial. Puedes hacer reformas cosméticas en uno u otro sentido, pero no le vas a meter más, no vas a hacer una gran reforma fiscal, no vas a hacer la reforma de la Constitución, no vas a hacer un pacto educativo, no vas a hacer una reforma de fondo del sistema energético, eso no se puede hacer. O sea, todos los problemas que son los relevantes que estamos hablando. No se puede hacer desde la unilateralidad con este sistema, con este entramado institucional y con este sistema constitucional que nos inventamos en el año 78. Esto es así. En el escenario de la polarización invertida, pues no me produce particular entusiasmo, francamente, porque es que nos vamos a ver en una situación como la actual, solo que con los papeles cambiados. Es decir, un gobierno incapaz de hacer reformas estructurales y una oposición de tierra quemada. No sé si te has dado cuenta, pero estás trayendo una perspectiva que por lo teórico que parece que estás describiendo al federalista de Hamilton y Jay sobre la cuestión de los arreglos constitucionales en España, pero también en lo práctico. Quiero decir, que esto parece que estás describiendo de nuevo a esa inoperancia del sistema político americano, donde los consensos han estallado y no hay ninguna reforma de calado. Nunca. Claro, pero es que es lo mismo. Es que el sistema, tú te coges la constitución americana y el sistema, el entramado institucional y constitucional, son dos cosas distintas ante una serie de la otra del sistema americano y si no introduces primero una alta dosis de bipartisismo. Sí, esto es colaborar unas con otras. Y si no introduces mecanismos muy claros de cooperación, de lealtad constitucional con, entre la administración central o entre el poder central y los estados que detendan gran parte del poder, pues el país se para. O sea, necesariamente y me da igual que el tipo que esté en la Casa Blanca sea... ¿Qué es lo que pasa? Que la constitución americana sí posee mecanismos porque es un estado concebido federalmente, sí posee mecanismos que obligan a que eso funcione. Es decir, el Senado norteamericano es un organismo que está pensado para eso, es como la constitución alemana. Los estados que se han diseñado desde el principio como estados federales, pues lógicamente sí disponen de esos mecanismos donde establecer la cohesión, la lealtad, la concertación, la colaboración y tal. Sí, el Bundesrat que no es como el Senado español, ¿no? Es una cosa distinta. El problema es que aquí la constitución se dejó una asignatura pendiente y es que el estado de las autonomías es un estado que se ha ido haciendo por agregación. Se ha ido haciendo por agregación. Por eso te decía antes de que aquí más que hay una descentralización del poder, lo que se ha producido es una centrifugación del poder y no hay mecanismos que reparen esa centrifugación y establezcan cómo se... Claro, se los tienen que inventar, ¿no? Pero claro, la fórmula de inventárselos no es como en la pandemia en donde en los tres primeros meses resulta que todo el poder residía en la Moncloa y a continuación el gobierno se desentiende y dice yo no tengo nada que ver con esto que lo resuelvan las autonomías. Mire usted, esto no es así. El estado federal es un estado eminentemente cooperativo y eso además está en el espíritu de la Constitución. Si rompes los mecanismos cooperativos a todos los niveles paralizas al estado y me da igual que se llame Sánchez, que se llame Feijóo o que se llame como se llame el tipo que esté en particular. Y luego solo por un apunte que también está implícito en lo que estás diciendo, si el nivel de lealtad, por usar una frase al uso, lealtad institucional de ciertos gobiernos autonómicos está bajo mínimo si no negativo, entonces estamos en lo mismo, es que el bloqueo está por todos lados. Claro, es que además es recíproco. Claro. La deslealtad es recíproco. Quiero decir, es que yo no he conocido en la historia de la democracia un gobierno que con tal voluntad de deterioro institucional como este. Probablemente tú lo decías al principio, probablemente el mayor, de todos los reproches que se le pueden hacer a este gobierno, para los que somos amantes, hijos de la transición, amantes del estado de derecho y estas cosas, es el nivel de deterioro institucional al que ha sometido prácticamente a todo el aparato del estado bajo su dependencia. Un estado de deterioro institucional contumaz, programado, realizado día a día, que alcanza a todos los rincones del estado. Por ejemplo, la práctica supresión del procedimiento legislativo ordinario. Yo me he dedicado a la estrategia política toda la vida y a la estrategia electoral, pero resulta que estudié derecho y algo me queda. En fin, hay una cosa que decía Kelsen y que Gregorio Peces Barba repetía constantemente y es aquello del valor de fondo de la forma. La forma tiene valor de fondo. Bueno, pues nadie ha despreciado tanto las formas del estado de derecho y las convenciones del estado de derecho como este gobierno y eso es un destrozo que va a ser difícil de reparar. Así como, bueno, tú puedes tener manifestaciones en la calle por, yo qué sé, por el empleo, por los derechos, por lo que sea, es muy difícil ver ni en España ni en otro lado una gente que tenga unas pancartas ahí en favor del estado de derecho. Uno no va detrás de la bandera del estado de derecho, o sea, no ocurre. Sin embargo, yo pienso, y por eso te lo contraponía antes con la cuestión de la inflación y las cuestiones económicas y tal, sí puedes atribuir mucho más, fíjate lo que decíamos antes, una parte de la culpa de la inflación la tiene el gobierno, pero otra parte viene de las condiciones económicas que ha habido por el Banco de Decisiones del Banco Central Europeo o de la guerra en Ucrania, bla, 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 pero la cuestión de la degradación del estado de derecho, esa sí es atribuible 100% a las decisiones del gobierno, o sea, que en ese sentido es mucho peor, porque la atribución es inmediata, aquí no hay otro, aquí no te puedes escudar en nada más, ¿no? Absolutamente, y eso tiene que ver con la naturaleza política de la coalición de gobierno, es decir, en el momento en que tú incorporas a la dirección del estado por utilizar las palabras de Pablo Iglesias a una serie de partidos cuya razón de ser es subvertir los fundamentos de la constitución a partir de nuevo y luego tiene que ver con el delirio narcisista de un dirigente en fin, claramente cesarista cuyo único proyecto político es el ejercicio del poder como un fin en sí mismo. Entonces, esa mezcla es una mezcla terrible, ¿no? O sea, porque no hay barreras. si tu único designio en la vida es el ejercicio del poder como fin de sí mismo sin que eso estés digamos al servicio de un proyecto político para el país sino que el único proyecto es seguir y al mismo tiempo incorporas a la dirección del estado a partidos que han nacido para debilitar el sistema constitucional o bien por razones ideológicas como podemos o bien como los partidos independentistas porque esta constitución les impide cumplir su programa máximo que es la independencia bueno pues a partir de ese momento pues el estado de derecho se convierte en en algo de lo que se puede prescindir y ese ese daño en eso estoy completamente de acuerdo de todos los daños que ha producido este gobierno de la política económica mira la inflación pues mira es multifactorial y tal además yo ni siquiera creo que se daba la guerra de Ucrania como se dice pero gran gran parte del fenómeno de la inflación viene de la pandemia porque en la pandemia ¿qué pasó? que por la emergencia de la pandemia no en España sino en todo el mundo y desde luego en Europa se decretó barra libre para gastar entonces pues hubo unos un par de años donde hemos inyectado cantidades ingentes de dinero en el sistema hay que volver a Samuelson cuando eso pasa pues el dinero se deprecia que eso es la inflación hay que volver más a Friedman más que a Samuelson pero bueno pero es cierto una cosa volviendo partiendo de esto pero mirando hacia otro hacia otro lado las consecuencias tienen otra cosa creo que tú has escrito bastante sobre esto o sea este estilo como tú llamas cesarista como tú llamas y muchos pensamos que es así pero ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este cesarismo pero más internas me refiero al PSOE o sea ¿qué va a quedar en el PSOE después del paso de Sánchez? o sea ¿se parecerá el PSOE previo a Sánchez? ¿habrá una vuelta a eso? ¿o ha habido aquí en estos años una transformación fundamental una transformación de la propia naturaleza del partido que nos va a impedir volver a lo que había antes? yo creo más lo segundo que lo primero a mí me gusta decir que Pedro Sánchez le ha practicado al partido socialista una operación de taxidermia que consiste como sabes en abrirle al animal extraerle los órganos llenar con papel de periódico y coser entonces visto desde fuera parece el mismo animal pero resulta que ya no Pedro Sánchez esencialmente ha desvitalizado ha extirpado cualquier vestigio de vida dentro del partido socialista pues hablo de taxidermia y me temo que que eso tiene muy mal arreglo en todo caso lo que quede del partido socialista luego si quieres te explico mi teoría sobre la historia del PSOE se habla de un partido con 150 años de historia al que yo he pertenecido muchos años de vida en realidad si examinas ese periodo lo que existe es una sigla con 150 años de historia pero bajo esa sigla han existido partidos de naturaleza completamente distinto a unos de otros es decir la sigla ha sido un paraguas que ha cubierto criaturas políticas de naturaleza completamente distintas no tiene absolutamente nada que ver en su esencia el partido del primer Pablo Iglesias con el de Largo Caballero con el de Rodolfo Yopis con el de Felipe González y desde luego con la criatura que ahora se llama Sánchez que es un partido neopopulista y como neopopulista cesarista y que desde mi punto de vista a la que se le ha como te he dicho a la que se le ha extirpado cualquier signo de vida de vida inteligente o sea es como el planeta Marte entonces a partir de ahí algo quedará en ese espacio político incluso quedará con esa misma sigla eso no lo sé a mí me parece que en una ocasión escuché a Arcadi Espada decir el final de Pedro Sánchez será bíblico bueno pues será bíblico porque no no aceptará sumisamente ser desalojado del poder por tanto será bíblico o sea habrá que sacarlo de la Moncloa hará todo lo que pueda hacer rozando la legalidad para permanecer y segundo lo que le espera a lo que quede a los restos del lo que ahora se llama partido socialista probablemente será una larguísima travesía del desierto como la que pasó en su tiempo el partido laborista británico que se pasó 20 o 25 años en la posición yo no veo la capacidad ni las materiales humanos al final la política es un problema de material que se hace con una materia prima que son los seres humanos a esto le sumas que no solo en el partido socialista porque esto es propio de la política española en general lo que hemos vivido durante también los 20 años de esta década es un darwinismo invertido en la política es decir es un proceso de selección regresiva de la especie en la en la política española en vez de seleccionar sistemáticamente a los mejores ejemplares pues se ha ido seleccionando sistemáticamente a los peores ejemplares y expulsando sistemáticamente a los mejores mira con lo que hoy tiene el partido socialista y probablemente también el partido político sobre todo después del periodo de Pablo Casar con lo que hoy tienen fuera de la política y no estoy hablando de los de la generación de los que tienen 80 años estoy hablando de gente en edad perfectamente útil para la política con lo que hoy tiene el partido socialista fuera de la política en edad útil se podían formar 5 o 6 consejos de ministros de bastante buen día y lo mismo se podría decir del partido popular y eso tiene que ver pues con con tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con problemas culturales de la sociedad española que ha demonizado y por tanto ha eliminado radicalmente todo incentivo para dedicarse a la política por parte de gente valiosa dedicarse a la política es un mal negocio no en el sentido económico que siempre lo fue sino en todo sentido eres un apestado social tipo de 25 o 30 años que valga para algo se le ocurre de tal manera que solo se quedan en la política los que saben perfectamente que no serían competitivos fuera y además precisamente por eso defienden su territorio y sus posiciones y sus cargos aventelladas o acuchilladas porque es única opción de supervivencia y eso es lo que está envenenando por eso digo que el material humano es fundamental yo no veo ni el material humano ni las condiciones políticas y tal para una transición pacífica productiva y tal del partido socialista después de Sánchez aparte de que otra cosa sería si hablamos de si la socialdemocracia como producto ideológico cumplió su función histórica y está caducada o no ahí habría mucho que decir y eso nos daría para otro programa pero yo estoy intentando la vez que te estoy escuchando pensar en otros escenarios tú hablabas del escenario vamos a llamar británico con el partido laborista estaba pensando en otros pero tampoco creo que encajen aquí por un lado la pasoquización también un clásico pero no me refiero solo al destino del partido socialista griego sino al contexto de la izquierda en ese país Podemos no es Siriza y no va a tomar el papel que tomó Siriza en la crisis griega por un lado eso no lo veo esa fuerza de salida otra historia podría ser también de crisis de los partidos socialistas o socialdemócrata en Francia por ejemplo el partido socialista está totalmente desaparecido pero tampoco veo esa parte eso requeriría un escenario así y podemos hablar de esto porque lo has mencionado al principio un papel para los liberales ciudadanos por ejemplo que ya no va a tomar porque como tú has dicho parece que ciudadanos es un cadáver político entonces no sé muy bien a qué podría cómo podríamos comparar qué otra situación europea sobre todo europea podría compararse esto yo creo que podemos llegar a una situación inédita otra bien un partido socialista pues disminuido muy disminuido en su poder y sobre todo muy disminuido en sus capacidades como tú dices capacidades de personal etcétera cuando me preguntan pero tú ideológicamente hoy que eres y yo sigo diciendo yo socialdemócrata es decir candidato a la nostalgia porque ya no tengo no tengo edad para cambiar a estas alturas a mí me parece que la socialdemocracia clásica ha sido una cumbre en la historia política de la humanidad los modelos socialdemócratas del norte de Europa por ejemplo en la historia de la humanidad son los que más consumadamente han conseguido un modelo que aúne libertad política prosperidad económica y justicia social hay otro modelo de historia a mí me parece que históricamente es un producto caducado o con un plazo de caducidad muy próximo incluso la socialdemocracia nórdica también piensas que está caducada sí 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 porque en el fondo es lo que quería hacer esa socialdemocracia digamos a la danesa que no es lo mismo que la sueca por ejemplo esa socialdemocracia que su componente liberal es mucho mayor a ver la socialdemocracia nórdica siempre ha sido muy liberal esto también podríamos debatirlo mucho muy liberal en el sentido de respetar el mercado de respetar el trabajo entre las digamos el sector público el privado etcétera porque hay mucho mucho digamos mitos sobre la socialdemocracia nórdica pero yo diría que es mucho más liberal que otro socialdemocracia que el en Inglaterra por ejemplo en Reino Unido pero Macron por ejemplo en el fondo si uno estudia lo que él quería hacer era ese revival esa adaptación al contexto francés de una socialdemocracia danesa que no es otra cosa el estado de los países nórdicos en los cuales el papel de la socialdemocracia ha sido determinante es que esa socialdemocracia también ha cambiado de naturaleza es que los partidos socialdemócratas nórdicos suecos daneses eran partidos con una raíz obrerista muy fuerte muy fuerte con una gran vinculación con las grandes organizaciones sindicales sindicatos poderosísimos estoy hablando de los años 60 y 70 bueno hoy no es así es decir se siguen llamando partidos socialdemócratas pero si tú coges el otro día estuve hablando con un amigo que acaba de regresar de Copenhague donde gobiernan los socialdemócratas y dices bueno es que realmente ese modelo es mucho más propio hoy lo podríamos identificar mucho más está actuando más como lo que podría ser un partido verde como la socialdemocracia de los años 60 hay los socialdemócratas que gobiernan en Dinamarca o en Finlandia o en Nueva prácticamente en todos los países se siguen llamando igual la sigla sigue siendo la misma pero han mutado y están actuando mucho más yo creo que tendencialmente tendencialmente y eso cada país tiene su propio ritmo tiene que haber un espacio progresivo progresiva o progresista llámalo como lo quieras siempre habrá un sector de la sociedad que razone en términos más progresistas y otro que razone en términos más conservadores pone la sigla que responda a lo que son los desafíos de la humanidad en estos momentos y los los tres grandes desafíos de la humanidad en estos momentos son no salvar al planeta porque eso ya nada más el planeta no está en peligro lo que está en peligro es la vida humana sobre el planeta que es distinto es ganar años a la existencia de la vida humana sobre el planeta tratar de controlar o invertir o revertir la pavorosa crisis demográfica que que padece Europa y hacer frente inteligentemente a las a las a las crisis migratorias y por supuesto tomarse en serio la transformación completa del sistema energético y del sistema económico bueno esto es el programa de un partido verde da igual que se llame verde o que no se llame verde pero es que esto es lo que están haciendo los socialdemócratas en Iramarca hoy de hecho incluso lo que decías perdona que interrumpa con esto porque quería ligarlo con con algo que has planteado al principio también es decir tú dices siempre va a haber estoy totalmente de acuerdo siempre va a haber un llámese como se llame sean las siglas las que sean etcétera siempre va a haber una parte de los ciudadanos que va a tener unas ideas más conservadoras otra parte más socialdemócratas esto está totalmente estoy totalmente de acuerdo pero yo creo incluso que hay una parte de los ciudadanos que va a tener unas ideas más liberales si quieres y esto cambia en cada país o sea y ahí me gustaría ligarlo con lo que has dicho al principio lo que estamos hablando de ciudadanos como cadáver político ¿tú crees que las medidas que oímos que se están planteando internamente en el partido pueden resucitar a ese partido cambios de nombres etcétera o ya no hay nada que hacer son también en cierto modo manotazos de abogado en ese sentido y más allá de las siglas ¿tú crees que existe ese espacio digamos ciudadano de votantes que son estrictamente liberales sea lo que sea eso ¿vale? que no se puede confundir o no se puede subsumir al campo más grande del conservadurismo o al campo vecino del conservadurismo no sé cómo ponerlo ¿no? la palabra liberal es una de las más polisémicas del vocabulario político pero es doblemente polisémica o múltiplemente polisémica en el caso español porque si en la historia de España si repasas el siglo XIX español la palabra liberal no tenía nada que ver con el liberalismo de Adam Smith no tenía nada que ver con una concepción económica la palabra liberal en España tiene unas connotaciones históricas y culturales que no se repre... en fin aquello que decía Indalecio Prieto de yo soy socialista fuerte liberal en fin no tiene connotaciones por tanto es una palabra muy polisémica y además si lo que te refieres es a un partido liberal en el sentido de los partidos liberales clásicos europeos como el partido liberal alemán que gobiernan hoy en Holanda yo creo que en la sociedad española hay poca base social para esto y hay poca base social porque es que en España realmente la cultura política es muy estatalista es decir recuerda que pasamos directamente de una dictadura paternalista como la franquista a la hegemonía cultural de la socialdemocracia y fue prácticamente una transición y tal por lo tanto la visión del papel del estado en la sociedad española y tal se compadece mal con una cultura liberal clásica si por liberalismo entiendes lo que son los partidos los partidos los partidos los partidos ciudadanos yo creo que ciudadanos es un producto extinguido directamente o sea en estos momentos está en cifras inferiores a las que tuvo en su fase terminal UPyD yo creo que como criatura política es inútil o sea ya está el cefalograma plano y lo único que hay que hacer es desconectar la máquina que no mantiene vivo y las que forman parte de ella pues que decida lo que pueden hacer conviene o es bueno o es posible que en España aparezca un partido instrumental que es lo que era Ciudadanos y de eso se olvidó Albert Rivera que era un partido instrumental y por eso su error estratégico fatal un partido instrumental en el espacio de la centralidad no del centril en el que yo no creo pero sí de la centralidad política que contribuya a la gobernabilidad en un sistema de fragmentación partidaria sí yo creo que sería muy bueno muy deseable y por supuesto firmemente asentado en los principios constitucionales creo que sería muy bueno y muy deseable que un instrumento de esa naturaleza exista es necesario que lleve la etiqueta liberal pues no lo veo imprescindible tampoco es que me moleste pero no me parece que ese sea el enganche que puede hacer que millones de personas se adhieran porque yo insisto el liberalismo en España tiene en fin resonancias que no son las propias de la palabra liberal en Estados Unidos imagínate si eres un liberal progresista es un poco peligroso sin embargo ¿por qué cuesta tanto consolidar esta has apuntado algunas cosas este espacio llámalo como quieras liberal en la centralidad lo que quieras pero ¿por qué cuesta tanto? porque a veces parece que esta cuestión de este espacio parece que está encarnada por primera vez que haemos este adanismo también por ciudadanos y algunos se acuerdan como tú estabas haciendo ahora de UPyD y antes de Suárez y el CDS etcétera pero quiero decir ¿por qué cuesta tanto consolidar esto en España? ¿es por lo que tú has dicho antes de pasar del estatalismo franquista a esta cultura hegemónica sociodemócrata? Eso es una parte de ello es decir es que en España no ha dado tiempo a asentar una cultura liberal en el sentido ortodoxo del término de desconfianza hacia o de desconfianza o de restricción del papel del Estado frente a la libertad individual de los ciudadanos y tal bueno en principios clásicos del liberalismo sobre todo el liberalismo económico porque insisto pasamos del paternalismo franquista al paternalismo socialdemócrata directamente y eso bueno pues está muy impregnado en la sociedad española de hecho pero esto también todo esto que estás diciendo tú perdona Ignacio pero todo lo que estás diciendo todo esto valdría también para Francia por ejemplo donde ha habido un paternalismo del Estado un peso del Estado en la izquierda y en la derecha también es decir en todos y en los populistas también y sin embargo ha costado consolidar un espacio antes de que haya Macron consolidar un espacio de centro los liberales eran minoritarios llega Macron y aquello parece que todo es liberalismo y todo es centralidad es decir quizá lo de Francia es algo distinto yo primero no creo que lo que define a Macron sea precisamente el liberalismo porque el fenómeno Macron se explica por otras variables mucho más tal que el hecho de que sea un liberal un liberal clásico un liberal eso de Adam Smith no lo creo en absoluto otra vez no no es un liberal de Adam Smith no es por tanto no me sirve el ejemplo y segundo es que esto es muy importante yo creo que no es lo mismo el centrismo que la centralidad yo no creo en el centrismo no existe no llevo 40 o 50 años leyendo de política y todavía no he encontrado el manual donde me explique cuál es el corpus ideológico del centrismo a lo mejor no lo he encontrado porque no existe normalmente suele tenderse a confundir el centrismo con la moderación pero es que la moderación tampoco es una ideología la moderación es sencillamente una actitud ante la vida una forma de comportarse pero no es un corpus por tanto no hay un corpus ideológico que podamos identificar como como centrista dicho dicho eso ¿por qué en España no ha surgido? pues porque no ha sido necesario porque no ha sido necesario porque el espacio de la centralidad primero lo ocupó Adolfo Suárez después lo ocupó Felipe González Felipe González fue pura centralidad no le habrás oído jamás en su vida mencionar la palabra centrocentrismo pero era pura centralidad y sobre todo en su primer mandato lo ocupó José María Aznar siendo uno inequívocamente progresista y otro inequívocamente conservador ocuparon el espacio de la cuando empieza a ser necesario un instrumento político en el espacio de la centralidad que haga ese papel se suele llamar de visada en fin de instrumento facilitador de la gobernabilidad pues cuando se fragmenta el mapa político y aparecen los populismos por los extremos ¿por qué? porque el gran drama de estos años es que los dos grandes fuerzas centrales del sistema que son el Partido Socialista y el Partido Popular han estado mucho más han sido se han hecho rehenes de sus extremos porque como han volvemos a lo de antes como han cortado todo mecanismo de cooperación transversal entre ellos se han entregado de pies y manos a sus a sus aliados por los extremos entonces ¿por qué? porque tampoco ha habido un instrumento facilitador de la gobernabilidad en el espacio de la centralidad y eso llámalo liberal llámalo como quieras y yo lo que discuto es la utilización de la etiqueta liberal como si fuera un y eso es lo que Albert Rivera no entendió porque fue presa entre otras cosas porque se creyó Macron pero aparte de esto de que es cierto lo que estás diciendo esta cuestión del papel si quieres de bisagra por utilizar un término que todo el mundo entiende pero había otro elemento también que a mí me parecía que estaba o que traía a Ciudadanos que era esta cuestión reformista ¿no? es decir ha costado mucho que tanto gobiernos como del PSOE como del PP se comprometan con las verdaderas reformas en el sentido que tú le estabas diciendo antes los retos que tiene este país que son a ver no es demasiado difícil ¿no? saber cuáles son ¿no? estamos hablando de reformas de calado lo que se llama reformas estructurales este tipo de historias da la impresión no sé cómo lo ves tú que con mayorías grandes o incluso mayorías absolutas los partidos tanto PP como el PSOE pues no se aplican demasiado en este sentido ¿no? parece que lo que traía un partido como Ciudadanos era incidir en este lado necesitamos una serie de reformas y vosotros no la estáis haciendo en nuestro apoyo a cambio de esas reformas ¿no? entonces si no tenemos este instrumento sea Ciudadanos sea lo que sea digamos en este espacio de centralidad ¿qué pasa con las reformas estructurales? parece que que somos como país incapaz de hacerlas ¿no? es necesario si lo que ha pasado lo que yo estaba denunciando antes es que la agenda reformista del país está varada desde hace 15 años y está varada por la polarización o sea a veces he dicho jugando con las palabras en España polarización equivale a paralización por lo tanto esto es así y en ese sentido en una en un escenario de mucha fragmentación partidaria yo si veo la utilidad de ese de ese instrumento igual que lo llame liberal que lo llame reformista partido reformista muy bien ¿por qué? porque eso casi obliga necesariamente a que se restablezcan los mecanismos de de comunicación transversal porque como es un instrumento que puede facilitar la gobernabilidad en un sentido o alternativamente en el otro por lo tanto es son partidos 100% instrumentales Ciudadanos era un partido 100% instrumental era el partido socialista y el partido popular disponen de una cosa y es una base una especie de suelo de gente que tiene lazos biográficos afectivos con esos partidos que los votan inercialmente el otro día en una encuesta que hicimos confidencial sobre las elecciones andaluzas una señora de Granada le preguntaba el entrevistador ¿y a qué partido va a votar usted? decía yo el de Felipe González no, pero mire si es que Felipe González no, mire usted yo llevo 50 años votando al partido de Felipe González y me voy a morir votando al partido de Felipe González eso lo tiene el partido socialista lo tiene también en parte la gente que como yo digo a veces primero vota y luego piensa hay otros partidos como Vox o Podemos que no tienen eso pero tienen una gran capacidad de inmediación ideológica es decir atrapan a la gente porque son muy potentes ideológicamente desde su propia fundación partido como Ciudadanos es 100% instrumental es decir 100% moderno sirve en la medida en que es útil y en la medida en que deja es como un mueble de Ikea es decir oye mira tú el sillón de la abuela aunque lo único que hagas sea estorbar en el salón te da como cosa tirarlo al contenedor pero el mueble de Ikea en el momento en que te deja de ser útil lo desmontas y lo sacas al contenedor y te olvidas de él entonces el problema de Ciudadanos es que en un momento dado se vio a sí mismo como un fin en sí mismo y se olvidó de la instrumentalidad si usted no es útil para formar un gobierno de centro izquierda con 180 diputados como se podía haber hecho porque resulta que Pedro Sánchez es lo peor del mundo y la tarea patriótica por excelencia es echarlo a continuación sea usted útil para construir una alternativa de gobierno capaz de derrotar a Pedro Sánchez si tampoco quiere eso sencillamente para que está usted en el mundo esa es la clave de la desaparición de Ciudadanos el día que la gente dice pero es que este partido no sirve para nada para nada concreto para nada útil en términos entonces yo creo que si yo creo que en el actual malo político español sería bastante sano que hubiera un instrumento político que impulsara que contribuyera a primero a garantizar la gobernabilidad del país en el territorio de la centralidad que no del centrismo eso lo subrayo segundo que que contribuyera a reactivar la agenda reformista del país por supuesto desde bases 100% constitucionales sería extraordinariamente útil pudo ser Ciudadanos pudo ser dejó de serlo sencillamente porque su dirigente se equivocó profundamente sobre la naturaleza interpretó de manera completamente incorrecta la situación en la que estaba y cuál era la propia naturaleza del instrumento que le había creado pero sí sería bueno ahora ¿es posible a corto plazo? tengo muchas dudas el problema es que yo lo que no veo estoy haciendo una descripción muy negra y muy negativa del futuro y la estoy haciendo Paco porque en el fondo yo tengo la sensación de que los últimos cada vez tengo más aguda la sensación de que los últimos 50 años de historia es decir el tiempo que pasa desde el final de la segunda guerra mundial hasta prácticamente hasta la crisis de 2008 o si quieres hasta la caída de las torres gemelas han sido un paréntesis histórico yo no sé cuántos años tienes tú pero en fin yo tengo algunos más yo pertenezco a una generación que en toda su vida adulta no ha conocido la guerra ni ha conocido la dictadura estoy hablando de Europa occidental ni ha conocido la guerra ni ha conocido la dictadura ni ha conocido la pobreza ni ha conocido grandísimas catástrofes naturales y tal bueno es la única generación en la historia de la humanidad es una excepción histórica cada vez tengo más la sensación de que probablemente esto haya sido un paréntesis y que lo que nos espera sea el regreso a la vieja normalidad de la barbarie pero con una generación que como tú dices o con varias generaciones varias generaciones que no ha conocido nada de esto o sea no están mentalmente equipadas para nada de esto quiero decir fíjate la de cosas que se están diciendo respecto guerra invasión rusa de Ucrania y a todos nos parece esto como algo que ha venido no sé como un meteorito o algo así esto era la norma tú no respiras tú no respiras un cierto ambiente de apocalipsis en el sí pero no sé hasta qué punto es el no es que hay muchos síntomas a mí me da miedo vamos me da miedo me da relativo miedo porque es que por edad afortunadamente no lo voy a conocer si se confirma ¿no? pero me da miedo que lo que resta de siglo XXI entremos en la época negra de la historia de la humanidad retornemos en el fondo a lo que ha sido la normalidad en la historia de la humanidad y la normalidad no ha sido la democracia ni la libertad ni la prosperidad ni la igualdad ni nada de todo eso ha sido ni la corrección política y todas estas cosas que parecen lo más ¿no? esto es un producto precario que ha durado 50 o 60 años desde el final de la segunda guerra mundial hasta recién entrado el siglo XXI esto es natural no es natural es excepcional lo que pasa es que hay una generación que nos hemos beneficiado íntegramente de eso en toda nuestra vida adulta es sostenible en sus términos actuales no es sostenible eso te decía lo de socialdemócrata luego candidato a la nostalgia en sus términos actuales no es sostenible es transformable yo creo que debería poder ser transformable pero para eso para que sea transformable una vez más volvemos a lo de siempre falta la materia prima y la materia prima es el material humano estoy totalmente de acuerdo con eso el material humano para emprender una tarea que es Hercúlea que es ni más ni menos que sostener la civilización parece que estamos como instalados en una cuestión del día de la marmota creo que se llama la expresión esta parece que desde Zapatero por lo menos el partido socialista destroza la economía miramos a otro lado como tú estabas diciendo antes muy schumpeterianamente de buscar a ver quién lo puede hacer mejor entonces pues está el partido popular que se presenta además como un buen gestor económico así genérico entonces llega el partido popular de nuevo y pasado un tiempo que esperemos se recomponga la economía o estemos un poquito mejor que el desastre que parece que se avecina parece que vamos a votar de nuevo al partido socialista es partido natural de gobierno todo esto con comillas todo lo que estoy ya lo entiendes vale pero parece que mirando por ejemplo el partido popular no parece que de ahí vaya a salir más que ese gestor económico o un candidato que es gestor económico y ya o sea no parece que de ahí vaya a salir un líder o que vayan a presentar un líder que vaya a dar eso que se llama la batalla cultural o vaya a batalla política o cambiar las reglas de juego o sea estoy hablando de por qué nos parece o por lo menos me lo parece a mí que del partido popular nunca va a salir un Reagan que cambió las reglas de juego nunca va a salir una Thatcher siempre va a salir alguien que es un gestor yo creo que no se corresponde muy exactamente con la historia real del partido popular es verdad que hay un estereotipo que funciona en la sociedad española inmemorialmente vamos a ver leo muchas encuestas toda la vida hay un estereotipo que funciona y es la derecha es más eficaz para gestionar la economía la izquierda es más eficaz para gestionar las políticas sociales y esto te lo viene diciendo la sociedad española desde hace 40 años al margen de gobiernos tal tal tú preguntas oiga ¿quién es más capaz de gestionar la economía de la derecha? ¿quién es más capaz para gestionar las políticas sociales? la izquierda cuando hay más demanda de gestión económica eso beneficia electoralmente a la derecha cuando hay más demanda de políticas sociales beneficia electoralmente a la izquierda esto parece muy simple lo que estoy diciendo pero te juro que funcionase empíricamente lo tengo comprobado y en fin hay series históricas en las encuestas desde hace mucho tiempo el Partido Popular es una criatura extraña porque mira la derecha española nunca tuvo un partido político porque nunca sintió la necesidad de él porque la derecha española históricamente confió la defensa de sus intereses al aparato del Estado incluidas las fuerzas hasta que alguien que fue José María Aznar y esa es la gran aportación de José María Aznar a la política española mucho más que su obra de gobierno se dio cuenta de que se necesitaba para gobernar en democracia un partido político de verdad y la gran aportación de José María Aznar a la política española fue que construyó un partido político de verdad operativo eficiente suficientemente disciplinado en fin eso es así y además instalado transversalmente en toda la sociedad española antes te he hecho una remisión por favor olvidémonos de 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 estereotipos sociológicamente hablando o sociodemográficamente hablando lo más parecido a un votante del partido socialista en estos momentos es un votante del partido popular es decir el perfil sociodemográfico de esos dos partidos es prácticamente idéntico y curiosamente el electorado que tiene mayor nivel de renta de todo el espectro político español es Unidas Podemos en su electorado es decir urbano etcétera del partido sí de los clientes habituales de los cines alfabric y profesionales sí claro esto del partido de los ricos y el partido de los pobres y tal bueno yo no creo en eso yo creo que el partido popular sencillamente dio un paso en falso todos los partidos han dado un paso en falso y eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en este rato en el momento en que subvierten el principio de la democracia representativa en su propio funcionamiento y optan por los principios de la democracia plebiscitaria que para mí no es tal democracia es decir en el momento en que se instala el plebiscitarismo en los partidos políticos españoles eso es un mecanismo de destrucción y de inorganización en el sentido de creer inorganicidades y de crear caudillismos y de crear que es terrible o sea ha destruido los partidos políticos a pesar de que es verdad que lo único peor que los partidos políticos es la ausencia de ellos pero es muy churchiliano esto sí pero ha ocurrido en fin yo creo que el partido popular precisamente a raíz de haber introducido o de haberse contagiado del virus plebiscitario dio un paso en falso con la elección de Pablo Casado que no le pasaba nada sencillamente que es que le venía el traje varias tallas grandes o sea nunca en el propio electorado del partido popular y desde luego el conjunto del electorado de la derecha estuvo convencido de que Pablo Casado era una alternativa viable confiable y deseable frente a Pedro Sánchez y eso explica en gran parte el crecimiento exponencial del virus bueno pues ahora tiene otro liderazgo el que yo soy yo creo que sencillamente lo que distingue Alberto Muñoz de Feijó de hay una frase de Cayetana Álvarez de Toledo que al mismo tiempo es certera y dramática porque cuando la crisis del PP y el enfrentamiento de Casado con Díaz Ayuso y la pelea y tal Cayetana dijo no hay que elegir a Alberto Muñoz Feijó porque es el adulto en la vida es tremendo si lo piensas aunque realmente sencillamente es un político adulto no es un gran líder yo creo que además que tiene una formación muy ligada pues a su experiencia como presidente autonómico y hay quien sostiene que quien ha dirigido gobiernos autonómicos o gobiernos locales tiene un problema y es que no está habituado a pensar en grande que es lo que se necesita para dirigir un estado pues puede ser puede ser pero en estos momentos es el adulto en la habitación a su vez pues es certero y lamentablemente certero porque la habitación debería estar y la de adultos amigo y estamos viviendo un proceso de infantilización social que se corresponde con la infantilización de la política y no se sabe si fue antes el huevo o la gallina es decir si es la política la que ha infantilizado a la sociedad o la sociedad la que ha contagiado la política de infantilidad que es tremenda ¿no? es que a mí me parece una de las cosas que le pasa a este gobierno por ejemplo es que trata a los menores como si fueran adultos y a los adultos como si fueran menores si es todo lo mismo alguien que trate a los ciudadanos como adultos sencillamente es un cambio cultural radical porque en el fondo es huir de la cultura del populismo el populismo no es otra cosa que la infantilización pero perdona ¿tú crees que queremos ser tratados como adultos? es que parece ridícula la pregunta que te estoy haciendo pero entiendes por dónde voy ¿no? yo creo que durante varios años no lo hemos querido no lo hemos querido se ha premiado por ejemplo se ha premiado la mentira yo creo que hay una demanda durante muchos años ha habido una demanda social de mentira no me mire usted ya sé que usted no me va a resolver el problema hay una generación entera la generación que se ha comido las dos crisis la crisis del 2008 y ahora la crisis de la pandemia y ahora la crisis de la insolación bueno pues que tiene 35-40 años tiene no ha conocido otra cosa que la precariedad muchos ni siquiera han debutado laboralmente desde luego son incapaces de formar una familia de aceptar tener una ley de propiedad siguen instalados en la adolescencia por las condiciones y entonces esta gente lo que te dice es mire yo ya sé como no creo en ustedes los políticos ni creo en este sistema ya sé que ustedes no me van a resolver el problema pero encima no me hagan la putada de contarme la verdad cuéntenme un cuento que me gratifique pero es que ya llegamos entonces rayando con el lilismo esto y eso ha funcionado eso ha funcionado así y eso explica muchos resultados electorales del pasado sin embargo tengo la sensación de que estamos empezando a ver síntomas de una nueva demanda de madurez política síntomas son sólo síntomas pero en fin Biden es un síntoma lo que pasó en Alemania es un síntoma vamos a ver qué pasa en Italia con el Partido Democrático porque podría ser un síntoma es decir hay síntomas crecientes que todavía no me atrevo a decir que esté consolidado el fenómeno de una nueva demanda de equilibrio serenidad y sobre todo madurez en la política madurez y eso de un tratamiento adulto de los problemas y la ves en España si quieres podemos acabar con esto la ves esta madurez en España también esa demanda yo creo que sí yo creo que o sea por ejemplo el premio electoral que ha recibido un político tan aparentemente oscuro gris poco brillante como presidente de Andalucía Moreno Bonilla Moreno Bonilla esto en un territorio como Andalucía con la tradición ideológica que tiene y tal esto hay que interpretarlo esto porque es que es el antilíder tú lo ves lo ves con parámetros clásicos de comunicación política antigua y de este hombre no vende una rosca pues ha llevado una mayoría absoluta es decir ha habido un premio clarísimo no a la moderación como se dice sino sencillamente al gobierno adulto a la madurez política es decir en la explosión electoral de Alberto Núñez dijo que a mí no me parece que sea un gran líder ni mucho menos parece un político de provincias venido a más pero la explosión electoral del PP en las encuestas en los últimos tres meses tiene que deberse algo más allá del malestar contra Sánchez más allá de bueno yo estoy empezando a ver síntomas de lo de Biden cuando cuando Biden ganó las primarias demócratas como puede decir este es el peor candidato posible de los demócratas por Dios un tipo de casi 80 años en fin de puro establishment de la política de toda la vida bueno pues resultó que era la medicina contra Bush si los demócratas contra Bush hubieran presentado Alexandra Ocasio-Ortiz por ejemplo probablemente le habría perdido por paliza estoy totalmente de acuerdo entonces bueno digamos por utilizar una palabra maldita que hay brotes verdes vale a pesar de lo que hemos estado como muy no negativos pero sí como mirando demasiado realistas si quieres ¿no? intento pues convencerme de ser un poco más positivo ¿no? de que muchas de estas cosas que parece que van a pasar o que vamos por un camino realmente peligroso espero que al final no se materialicen tanto en España como el resto de lo que estamos hablando ¿no? todo se traduce en términos puramente políticos en una cosa en la que tú has insistido mucho en la conversación y es por favor reactivemos el reformismo y la agenda reformista en España lo que haya que hacer inventémonos los instrumentos que haya que inventarse si hay que fundar un partido se funda si hay que reconstruir un partido existente desde dentro se reconstruye pero no podemos renunciar al reformismo es que no nos lo podemos no nos lo podemos permitir vamos no sé cómo lo ves es que el problema grave que tiene España y además el problema diferencial porque luego hay otros problemas que compartimos con el resto es que hemos abandonado por completo la agenda reformista la agenda reformista de funda de verdad cuando llegó el tal González y dijo esto se llama educación obligatoria y gratuita para todo el mundo claro claro pero cuando lo hemos hecho ha salido muy bien como país ha salido muy bien quiere decir que tampoco nos podemos poner catastrofistas ni apelar a ningún tipo de maldición ni nada cuando nos hemos puesto en serio ha sido ejemplar ejemplar de cosas que se estudian fuera no solo por hablar de la transición etcétera estamos hablando de medidas económicas etcétera han salido muy bien las mejores cifras macroeconómicas el tal denostado Zapatero yo soy el primer que lo denosto quiero decir hasta hasta el 2007 España tenía las mejores cifras macroeconómicas de Europa muy por encima Alemania etcétera quiero decir venía de la primera legislatura y de la segunda parte de la primera parte de la segunda legislatura también eso también hay que decirlo todo se va por el despeñadero pero cuando nos hemos puesto nos hemos puesto en serio y sobre todo con esta otra palabra también muy maldita últimamente cuando ha habido consensos o llámalo colaboración entre diversos partidos centrales las cosas han sido muy bien me gusta mucho la palabra concertación concertación no en el sentido latinoamericano sino de concierto seamos capaces de hacer que esto parezca una orquesta de que aquí tiene música en lugar de ruido eso es y entonces que parezca que más o menos tocamos la misma partitura aunque cada uno toque su instrumento pero en fin finalmente oye pues qué le vamos a hacer si me tengo que definir pues me temo que igual que tú pues oiga lo que yo soy es un reformista de mierda malos tiempos también para eso pero es verdad oye pues mil gracias una conversación súper interesante y bueno un fuerte abrazo gracias a ti Paco gracias a ti